Yo y la noche Las buenas canciones se mueren al estilo de Las voces de La Cumbia Yo y la noche Qué bonito mi vida Viendo el cielo Con alegría Yo y la noche Qué bonito mi vida Viendo el cielo Con alegría Recordando Que nos conocemos Y juramos Por siempre amarnos Recordando Que nos conocimos Y juramos Por siempre amarnos A una quince pronunciantes Viva García Yo y la noche Yo y la noche Qué bonito mi vida Viendo el cielo Con alegría Yo y la noche Qué bonito mi vida Viendo el cielo Con alegría Recordando Recordando Que nos conocemos Y juramos Por siempre amarnos Recordando Que nos conocemos Y juramos Por siempre amarnos Quiere que ser así Que nos amamos Quiere que ser así Que nos amamos Quiere que ser así Que nos conocemos Quiere que ser así Que nos conocemos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las chicas solteras? A ver Las que no tienen compromiso Y la solteras Un grito Rico Esto es una gracia Quiere solando El público Borseco Nero Sigue Llegando Wilmar Illani Chino José Y Samarillani Chuto Tu barrio chuto Que me dio octubre No sé Cómo encontrarte Y decirte que te quiero Y decirte que te adoro Pase el tiempo Y la distancia Para mí es un infierno Para mí es otro reto No sé Ven Que te necesito Ven Dame tu amor Voy a vivir Debe salvar No hace falta Tu calor No hace falta Tu amor Pues sin ti Me falta todo Pues sin ti Me falta todo No, 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 no De parte de las voces Para Lucho García Mis pasiones Audio 15 Sonando bien Haciendo grande A los artistas No hace falta No hace falta No hace falta Para mí es un infierno, para mí es un tormento Ven, que te necesito, ven, dame tu amor Cuello mío, de mi salida No te falta tu calor, no te falta tu amor Pues sin ti, me falta todo Pues sin ti, me falta todo No sé, cómo encontrarme y decirte que te quiero Y decirte que te amo Ven, que te necesito, ven, dame tu amor Cuello mío, de mi salida No te falta tu calor, no te falta, falta, falta tu amor Pues sin ti, me falta todo Pues sin ti, me falta todo